Estamos con Jofra Sanjualiu, director del Máster en Dirección de Arte. Hola Jofra. Hola. Tú eres director creativo y lo primero que queríamos preguntarte es ¿puede haber estrategias sin estética? Vaya, vaya pregunta. A ver, la estética está siempre, pero entiendo, por donde quieres ir. Puede haber una estrategia con una muy mala estética, pero eso siempre depende del contexto. Igual tienes una estética horrible y la estrategia te ha llevado ahí y eso significa dos cosas, que la estrategia es una genialidad o lo que puede pasar a la mayoría de partes es que el punto de partida es malo. Al final todo es defendible, siempre, según el contexto. Entonces, si nos quedamos con nadie ni vagar, si esto es el otro, yo no entiendo muchas veces esta discusión eterna que existe en el sector entre la parte de dentro y la de fuera, entre lo conceptual y lo formal. ¿Por qué no lo podemos hacer todo bien? ¿Por qué una estrategia te lleva a hacer algo que todo socialmente, porque al final es un tema subjetivo, reconocemos que no está bien estéticamente? Eso está pasando, entonces igual es que la estrategia no está adecuada. Pero al final lo importante es el contexto. Nosotros vivimos siempre sobre un plano concreto y poner las cosas en plano concreto facilita mucho las cosas para saber si en algún caso, que puede ser que sí, exista la estrategia sin estética. Yo me inclino a pensar el 99,9% de veces que eso me cuesta. Tú también es profesor, aparte de director creativo. ¿Qué te aporta la docencia? Mira, esto va a sonar un poco cursi, pero a mí lo que sobre todo me aporta la docencia es ver que estoy ayudando a la gente, es que estoy ayudando a los estudiantes a mejorar en su profesión. Y yo muchas veces, y esto es un mundo que le pasa a los profesores, me miro, pienso que ¿qué les tengo que enseñar yo? Y tampoco sé tanto, ¿no? Porque nosotros siempre queremos saber más. Pero luego, cuando veo que los estoy ayudando de verdad, pues digo, mira, voy a seguir con esto, porque sobre todo, sobre todo eso. A nivel del día a día, igual me gusta mucho más el trabajo que hago en el estudio, pero a nivel de lo que me quedo y lo que acabo llevándome, pues la docencia tiene este punto enriquecedor, que es muy cansado, pero es muy bonito. ¿La docencia te ha aportado esto? Tú has ganado varios laos, un delta, un rombo, entre otros premios. ¿Qué te han aportado los premios? ¿Qué han significado para ti? A ver, no quiero parecer desagradecido, pero los premios para mí sobre todo son una excusa para pasarlo bien, para celebrar, sobre todo ahora, ¿eh? Yo entiendo que cuando eras más joven y tenías más inseguridades sobre tu profesión, te iba bien, ¿no? Que alguien te dijera, esto que has hecho está muy bien, pero yo he visto muchas cosas premiadas, de las cuales no estoy muy orgulloso, y al revés, y trabajos que he impresionado en premios porque me encantaban, y no han tenido ningún tipo de repercusión. Al final, es muy subjetivo, también he estado jugadas de premios, y es muy subjetivo, por lo tanto, yo creo que los premios están bien, que es una buena excusa para todos, para el sector, para que nos reunamos, pero para mí ya, sobre todo, es una excusa para pasármelo bien. Eso no significa que no esté contento, ¿eh? Darme los premios si queréis, pero sobre todo eso, celebración en pasarlo bien. Volviendo a la belleza, ¿tú crees que la belleza es razonable? Sí, claro, por supuesto, es muy razonable. Si entiendo la pregunta, entiendo por dónde va, por el tema de la expresividad y todo esto. Pero al final es muy razonable, si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Es fácil, es hablar de proporciones, de elementos, de cosas que están en contexto, de ideas, por supuesto, de la belleza, de las ideas es fantástica. Y es lo que te decía antes, ¿no? Al final, se trata de un tema de contexto. O sea, una cosa bella para mí no es para ti, igual al revés, y sobre todo saber en qué momento tenemos que, y a quién tenemos que dirigir esta belleza. Por lo tanto, también volvemos al tema de la estrategia. Y si la belleza, en tanto en cuanto, forma parte de un proyecto que normalmente tiene una función concreta, es muy fácil que sea razonable en nuestra profesión. Entiendo que en un punto más artístico, no es que no sea razonable, es que no hace falta razonarla y tiene que ser bonito así, ¿no? Y yo creo que está muy bien que tengamos esa conexión con el mundo artístico siempre, pero entender cuál es nuestra posición como director de arte, como diseñadores o como creativos. Y ya para finalizar, cuando tú creaste Art of Many, ¿a dónde querías ir y dónde estás? Sí, mira, yo, esta historia es muy interesante porque hicimos este nombre, sobre todo porque teníamos una vocación internacional, porque tuve la reflexión con mi antiguo socio, ya que nos gustaba más trabajar en el internacional que en los clientes locales. Y esto hace unos años ya, y a ver, hemos trabajado en el internacional, pero al final 75-80% de los clientes son de aquí, igual lo digo a saber y pongo otro nombre, pongo un nomo en catalán porque al final queda un poco pelante. Pero bueno, a nivel de, esto es posicionamiento de marca, a nivel de recorrido, pues yo estoy contento, yo no me voy a quejar, yo estoy contento de esto y estoy feliz con lo que hago. Me podría ir mejor, supongo, y peor también, pero no lo sé, estoy muy bien. Con lo que hago, con los proyectos que puedo hacer, tengo mucha suerte y con la docencia también que imparto, que también nos concedí. Pues nada, muchas gracias por este rato que nos has dedicado. Gracias a vosotros.